Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Buena gente, bienvenidos a este episodio nuevo del podcast. Estoy acá en Las Grutas, en el lugar donde nací y me crié. Bueno, nací en San Antonio, que es 15 kilómetros acá. Pero San Antonio y Las Grutas para mí siempre fue lo mismo. Y de acá soy, Río Negro, Argentina, Patagonia, Argentina. Así que acá estoy, ya casi se va a ir el sol. Son las 7.48 de la tarde, noche, con unos matecitos. Si lo estás viendo por YouTube, me estás viendo acá en Las Grutas. Y si lo estás viendo por, si lo estás escuchando por el podcast, que es la idea, nada, que sepas que las olas no es un efecto de sonido, el viento. Si aparecen loros, esto es todo real, ¿bien? Vamos a hablar en este episodio de RF. Es un tema muy amplio, que seguramente no voy a abarcar todo, pero sí quiero hablar un poco de la organización. Porque me han preguntado, bueno, cuando he preguntado que qué hablo en el próximo episodio del podcast, me han dicho muchísimo RF. Y yo decía, pero RF es muy difícil de hablarlo de cosas técnicas, porque son cosas muy difíciles de poder hablar simplemente sin un apoyo visual. A veces son cosas muy complicadas. Entonces, la idea es hablar de algo que no necesitemos ese apoyo visual. Y aparte, porque tengo mi curso de RF, que uso varios softwares que normalmente se usan en audio en vivo. Entonces, todos esos softwares los estudiamos de cero a avanzado, para hacer una coordinación de frecuencia avanzada. Vemos teorías sobre fundamentos de RF y todo eso. Son como 60 clases, aparte del apoyo mío en clases en vivo, etc. Así que pasen por mi Patreon, que es León Sonido Virtual. Entonces, bueno, nada, vamos a hablar sobre la parte organizacional en un festival. He visto muchas cositas que, para algunos que estén escuchando esto, seguramente van a decir, no, no puede ser que eso pase en este momento, en esos festivales tan importantes, tan grandes. No voy a, obviamente no voy a mencionar nada ni nadie. Pero sí he visto como cosas que todavía no están muy pensadas en festivales que no deberían pasar estos errores. Entonces, sí, por eso quiero tocar estos temas y charlarlos. Y dar mi experiencia y mi punto de vista. Tampoco es que tienen que tomarlo como verdad absoluta ni nada de eso. Así que tranquilos. No es para que nadie se ofenda, no es para que nadie se siente tocado por esas cosas. Me han tocado personas y festivales en los que está todo más que perfecto. Y en otros donde a veces hay muchos problemas que complican a uno, al grupo, al artista, innecesariamente. Entonces, de eso es como lo que quiero charlar. Entonces, voy a empezar como RF para un solo artista. Yo hago monitores y RF para Manuel Turizo. Viajamos con nuestro equipo propio. Entonces, cuando tenemos nuestro evento propio, no hay mayor problema. Llego yo, instalo todo y hago el RF, coordino y yo tomo todas las decisiones que yo quiero porque es mi show y son mis equipos y yo mando, básicamente. Entonces, ahí no hay problema. A pesar de que el espectro pueda estar complicado, yo tomo las decisiones iniciales de cuáles van a ser los rangos de frecuencias que yo voy a usar, dónde voy a estar, ubicado con mis cosas. A mí me gusta separar vineyards de micrófonos que no estén juntos, cercanos. Así que todas esas decisiones son, en esos momentos, mías. Y de pronto hay grupos soporte, donde obviamente tienen otros in-ears, otros micrófonos inalámbricos, qué sé yo. En esos casos, muchas veces, yo digo, listo, yo me hago cargo. Yo me hago cargo de todo. El AXT600 me lo conectas a mí. Yo soy el dueño, básicamente, de ese AXT600. Yo tomo las decisiones. Todo pasa por mí, no hay un sistema de RF que no esté bajo mi control en nuestros shows. Entonces, ahí, digo, listo, perfecto. Entonces, ¿qué otros micrófonos hay? Ah, listo, estos micrófonos AXT100, cuatro micrófonos, listo, perfecto. Yo te doy, yo te hago la coordinación y te doy las frecuencias que vas a usar para esos equipos. Bien, y vamos a estar todos trabajando al mismo tiempo, quizá. O quizá si está muy congestionada la situación, digo, bueno, listo. Apago todo yo y te coordino frecuencias, tratando de que no se pise ninguna, pero te coordino frecuencias nuevas, pensando en que cuando vos estés con las bandas de soportes, está solo prendido lo tuyo y cuando me toque a mí, si hay mucho tiempo, por ahí suele haber 20, 30 minutos para organizar todo. Entonces, yo tengo tiempo suficiente como para yo poder organizarme y chequear que no estén fallando mis sistemas. Entonces, puedo prender recién en ese momento y trabajar. Trato, obviamente, de que podamos trabajar todos con todo prendido, ¿no? Siempre y cuando el espectro nos lo permita. Bueno, esa situación es muy sencilla. Ahora, pasamos a que yo llevo a un festival con mis equipos propios y en ese festival hay otros grupos, otros grupos tienen equipos propios, otros grupos piden a la empresa local que les pongan los sistemas, tanto de micrófonos como de nears o solo de nears, solo de micrófonos. Yo suelo pedir un Shure, un Axie de cuatro canales a la empresa, que no le viajamos, viajamos todo lo demás, pero eso fueron cosas que se fueron agregando en la gira, entonces no lo compramos, sino que lo pedíamos. Entonces, llegamos a un festival donde la situación es esa y empezamos a tener que tener en cuenta cuestiones como ¿Quién toca primero? ¿Quién le sigue? 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 ¿Por qué? Porque, obviamente, el espectro, si son 20 grupos y todos usan equipos diferentes porque viajan con su equipo y necesitan frecuencias exclusivas para ellos, no va a dar el espectro para que todos los sistemas de nears y de micrófonos estén coordinados de tal manera que no generen ninguna intermodulación y que no generen ninguna interferencia. Entonces, como es muy difícil esa situación, hay que pensar, decir, bueno, este toca primero, este toca después y este toca después. Por lo menos tres grupos, ¿no? Y decir, bueno, entonces, si yo sé quién toca antes y sé quién toca después de mí, organicemos estas tres bandas para que ellos puedan trabajar con los equipos prendidos al mismo tiempo y que el resto de 17 bandas, no. O sea, que esté apagado. Todavía ni siquiera están cerca de que les toque su turno. ¿Y qué pasa? La banda anterior, a mí, por ejemplo, yo estoy en el medio, en algún momento estaré en el medio, a menos de que sea la inicial o la final, la banda anterior está tocando y mientras está tocando nos dicen, mira, tenés 5 o 10 minutos máximo para hacer el cambio de sobretarimas donde entra tu grupo y vos saliste. Mira, tocar. 10 minutos después tenés que estar en vivo, ¿no? Entonces, ese no es tiempo suficiente para que yo tenga todo apagado y tenga que prender y chequear porque tengo que hacer line check también en ese tiempo, etc. Entonces, no me da para poder resolver todas esas cuestiones en ese tiempo. Si surge algún problema, nos retrasamos todos. Entonces, lo ideal es decir, bueno, ¿quién está antes que yo? Entonces, ¿cuáles son sus frecuencias? Prendámoslas y yo coordino, hago un escaneo de esas frecuencias y coordino en base a ellos. Y la banda que me sigue también es importante porque cuando yo esté tocando, ellos van a necesitar posiblemente prender, no todo el show, pero unos minutos antes, no sé, 15 minutos antes, quizás ya necesitan prender para chequear que todo esté funcionando, etc. Entonces, yo me tengo que adaptar como a estos dos grupos. Está bien, podemos hacer, yo me adapto al anterior y yo, ¿no? Y el que sigue se adapta a mí y a él. Y ya no piensa en este primero, ya no lo tenemos en cuenta porque no está jugando. Inclusive puede usar las mismas frecuencias que el primero y que no sean, que no estén relacionadas, ¿no? Esa puede ser muy buena para aplicar y en tema equipos también. También porque me ha pasado de que compartimos in-ears, por ejemplo, ¿no? Entonces, está tocando una banda y hay todo un rack de in-ears para banda A y hay todo un rack de in-ears para banda B. Entonces, claro, toca banda A y la que le sigue es la banda B. Perfecto. Y la que le sigue va a ser banda A y la que le sigue va a ser banda B. Y así sucesivamente. Entonces, nunca estamos compartiendo teóricamente los in-ears. Pero me ha pasado que aunque tenían esta situación de in-ears para la banda A e in-ears para la banda B, me ha pasado de que yo toque y use lo mismo que está usando la banda que está tocando en este momento. Y una experiencia muy heavy que todo salió bien, por suerte, pero una experiencia fue que había un escenario que giraba. Entonces, mientras que estaba tocando la banda, la banda de atrás estaba haciendo el line check y dejando todo listo para que ni bien termina, esta banda se va literalmente, no es que se va no es que se va el artista del escenario, no. Se va el escenario y se va el artista en el escenario y entra el otro. Y yo estaba usando, o sea, a mí me dieron a usar los mismos equipos que el grupo anterior. Así que yo no podía hacer nada y no tenía tiempo para hacer el cambio porque cuando terminaba esta banda, esta banda se iba con el escenario y nosotros entrábamos con el escenario, o sea, ni siquiera había tiempo de que de que esa banda se quedara y darme más tiempo a mí. Si nosotros nos giramos y ya estamos en escena, ya está, nosotros tenemos que salir. Y me pasó esa situación donde la banda que estaba tenía los bodypacks míos, no todos, o sea, se lograron como algunos tener con bodypacks de mis músicos, pero otros sí, los tenía literalmente ahí, entonces había que esperar que salieran y cuando salían podíamos dárselos a los que ya estaban tocando en vivo, ¿no? Entonces fue una situación bastante loca y yo no podía, no podía chequear nada y cuál era mi miedo particularmente, obviamente las frecuencias iban a funcionar porque se estaban usando, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, no hay problema, pero las mezclas van a ser exactamente, o sea, el bodypack es exactamente el mismo que yo le estoy dando de su mezcla a ese músico, ese era mi miedo, porque digo, listo, perfecto, van a tener una mezcla, pero es esa mezcla porque si me empiezan a pedir, si dime que la guitarra, el guitarrista, y yo le subo y me sigue pidiendo y me sigue pidiendo, entonces evidentemente no se le dio la mezcla que se le tenía que dar, entonces ese era mi miedo principal y por suerte no pasó, pero ahí hizo falta una organización de decir, no puede ser que nos estemos juntando y que esté quedando libre todo un rack de Inears cuando ese rack de Inears tendría que estar siendo usado por la banda que está tocando en vivo y el otro tiene que estar siendo usado por la otra banda, entonces eso también es importante de evaluar, de decir, bueno, quién toca primero y quién toca después, listo, entonces, Manuel Turizo necesita PSM 1000, listo, perfecto, y la banda anterior de Manuel Turizo, ¿cuál es? Ah, es tal banda, listo, tal banda usa tales sistemas, entonces, esta banda tiene que usar esto y Manuel Turizo tiene que usar el A o el B, el que sea, pero no podemos estar usando el mismo, eso es un error que no puede pasar en un festival de ese nivel y eran un montón de bandas porque tocábamos como 15 minutos, ¿entendés? banda y banda y se giraba eso y ya salía la banda que estaba atrás, entonces, en ese momento estaban girando y en ese giro estaban conectando mis mangueras para que mi señal de mi consola llegara a esos PSM 1000 porque estaban pachados a otra consola que estaba corriendo en ese momento, entonces, ese era mi miedo, digo, conectan mal algo y, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ahí? No, no está tan fácil, ¿no? Buscamos una solución, seguro, pero nos vamos a demorar 5 minutos de 15 que están en el escenario, ¿entendés? bueno, me explayé, ¿no? Misma situación, llego yo con mi equipo, listo, Manuel Turizo usa sus equipos y nosotros seguimos teniendo A y B para las otras bandas que los van usando, es importante estar organizado, saber cuáles son las frecuencias que tiene todo mundo, saber cuáles son los sistemas que usa todo mundo, quién toca primero y quién toca después es fundamental y ojo, puede pasar, puede pasar de que cambiaron, ¿no? no llegó tal artista, entonces, pum, ahora viene, vamos a hacer tal cambio y se mezclan, son decisiones que se tienen que tomar en conjunto y decir, hey, listo, quieren hacer ese cambio, pero ojo, porque acá se están mezclando y estamos usando lo mismo para tal y tal artista que están, que uno toca después del otro, entonces, esas cosas sí se tienen que tener en cuenta, no son decisiones que se toman así al azar, porque, ah, no, porque uno no quiere tocar antes, porque todavía no hay mucha gente, entonces, va a tocar tal otra persona y ese toca después por allá, sí, eh, perfecto, pero con riesgo, porque si yo, en ese momento, me fallaban las cosas y yo, algo no me funcionaba, yo no me iba a quedar de brazos cruzados, así como diciendo, ah, no, bueno, no fue mi culpa, eh, si mi artista principal, por ejemplo, le dieron otro body pack, una mezcla que no era, que el body pack decía, sí, este es el de Manuel Turizo, pero cuando pacharon e hicieron cualquier otra cosa, eso no puede pasar, y yo no permito que mi artista arranque su show y que no tenga su mezcla, yo no lo, no lo permitiría, ojo, no se lo tomen tampoco mal, como que yo voy a salir ahí y, y, a parar el show y, y a putear a todo el mundo y qué sé yo, no, o sea, una cosa es la decisión que yo tomo, es decir, eh, me parece que mi artista se tiene que respetar como corresponde y esto no es lo que corresponde, pero no es que yo me voy a pelear con todo el mundo, o sea, lo aclaro porque pasa mucho y lo he visto mucho como que estas situaciones de querer imponer estas cuestiones de, de respeto a veces se hacen de manera incorrecta, entonces, es tranquilo, es, productor, mira, pasa esto, esto y esto, tenemos esto, esto y estos posibles, eh, errores que puedan suceder que van a afectar en esto, esto y esto, ¿qué hacemos? Yo te recomiendo que no salga Manuel Turizo, mi artista, eh, hasta que yo no haya corroborado eso, esa corroboración me puede llevar un minuto, bien, tampoco es que te estoy demorando un montón, pero, teniendo las cosas claras, se toman las decisiones, y mi productor me dirá, como me suele decir, León, hasta que vos no estés con todo perfecto, no salimos, ¿no? Y hay momentos en el que no se puede, ese era un momento en el que, que, como hacíamos con el escenario, porque, era dejar al otro artista ahí clavado para que no saliera el nuestro o, o clavarnos nosotros, era, era un poco complicada la decisión ahí, por suerte salió todo bien, pero, la parte organizacional es fundamental, o sea, si vas a trabajar en RF y querés ser pro, profesional, de alto nivel, tu nivel, algo a lo que le tenés que, eh, dedicar mucho trabajo, es a la parte organizacional, puedes saber todo lo que quieras de RF, puedes ser el mejor del mundo, pero si vas a estar a cargo de un festival de esa magnitud, no sirve solamente que vos sepas hacer tu trabajo, las cosas no se limitan a, yo soy bueno haciendo esto y hago esto, ¿por qué? Todo funciona como una empresa y en la empresa uno no es solamente, ah, yo tenía que hacer esto y ya lo hice, no, hay que ser organizado, hay que planear las cosas, todo, todo tiene un proceso detrás de la parte técnica que nosotros sabemos hacer, que es importante, entonces, si vos estás pensando en ser un técnico de RF hecho y derecho, primero, tómate mi curso en Patreon, donde vas a aprender muchísimo y eso, orientado full a eventos de audio en vivo y aparte, activa mucho ese chip de ser una persona organizada, metódica, tener las cosas anotadas, estas son las frecuencias de tal artista, estas son las frecuencias de tal otro artista, este artista toca primero, este artista toca después, estos son los sistemas con los que cuento, este artista va a tocar con este sistema, este otro artista va a tocar con este otro sistema, aquel artista trae el suyo, aquel artista trae el suyo, aquel artista le voy a dar este sistema que ya va a estar liberado porque tal cosa, o sea, hacer una parte de planeamiento full, se complica más cuando empezamos a pensar en varios escenarios, hay festivales a los que hemos ido donde hay más escenarios, no es solamente el escenario principal, sino que hay a unos 100 metros hay otro escenario y hay otro y hay otro, o 4, 5, los que sean, dependiendo de la distancia a la que estén obviamente va a ser el nivel de conflicto que podamos llegar a tener con determinadas frecuencias, pero lo mismo, o sea, la situación es exactamente igual, solamente que le agregamos un escalón de complejidad mayor, porque ahora vamos a tener que pensar no solo en quién toca antes y quién toca después de mi escenario, sino que también de los escenarios que la potencia de RF sea perjudicial o sea un posible factor de interferencia para mi escenario. Pensar también en cómo vas a ubicar las antenas, pensar en qué antenas vas a ubicar, dependiendo de dónde esté el escenario puesto, vos podés decir, listo, entonces no usemos antenas omnidireccionales y usemos antenas direccionales, y si las ubico para esta posición el escenario está allá a 45 grados, entonces, ojo, no lo puedo evitar, listo, no lo puedo evitar, pero de aquel escenario para este escenario sí lo puedo evitar, entonces ya es un escalón, es medio escalón de complejidad menos, porque aquel escenario por lo menos va a estar apuntando para otra dirección que no va a estar afectando con esta y la complejidad no se vuelve de ida y vuelta, sino que se vuelve para uno de los escenarios que va a tener que pensar en los dos, pero el otro escenario no va a tener que pensar en los dos, o sí, si lo tiene que pensar, lo tiene que pensar, pero tratando de evitar también inclusive con el conocimiento de antenas que tengas y de potencia, cómo vas a ubicar las cosas y cómo lo vas a usar, ¿no? Pero al final de cuentas es una situación más que nada, no tanto como te decía, de lo que vos puedas saber de RF, sino más bien de qué tan organizado seas, y qué tan organizado seas es algo que no importa la profesión, no importa tu área de trabajo en audio en vivo, si haces monitores, si haces RF, si haces sistemas o si haces sala, lo que hagas, tienes que tener un método y ser organizado y tener las cosas bien planificadas, ¿no? no solamente en la cabeza porque se nos olvidan las cosas, sino que anotaditas. Es mi recomendación, no hay como un libro acá que te diga esto es así, o sea, por eso también en mi escuela en Patreon, perdón que vuelva a sacar ese tema, pero estoy armando todo con cosas que se relacionan, como por ejemplo matemáticas se relacionan con programación y programación se relaciona con redes computacionales y RF se relacionan con redes computacionales, entonces va todo de la mano y al final de cuentas, bueno, en matemática va también con el RF directamente, no es que es un punto intermedio, más allá de que es un punto intermedio entre la programación del software que usamos, es un punto intermedio entre las redes de IP que nosotros manejamos y a su vez directamente con el tema de intermodulaciones y cálculos es directamente relacionado el tema de matemáticas con el RF y así con muchas otras cosas, entonces no sé, como matemáticas y ajuste de sistemas, optimización y ajuste de sistemas, ¿no? Entonces en mi escuela estoy cambiando ya después de muchos años de estar capacitando, estoy cambiando todo eso, bueno, ya todo 2023 lo cambié y ya estamos en 2024, feliz año nuevo, para que sea para que las personas no estén estudiando como, ah, bueno, voy a estudiar el curso de RF nada más, porque necesitas tener otros conocimientos también para ser bueno, para tener un entendimiento mucho más global de la situación. Voy a hacer el curso de ajuste de sistemas, perfecto, pero fíjate que también está el curso de arreglos de subs que va de la mano directamente, fíjate que también está el curso de diseño de sistemas que va de la mano directamente, fíjate que también está el curso de matemáticas que va de la mano directamente, fíjate que está el curso de tal otra cosa que todo se relaciona directamente, entonces no es voy a hacer un curso de ajuste y optimización de sistemas porque es lo que me interesa aprender, perfecto, lo puedes hacer y está todo bien, pero esos temas son más extensos y abarcan un montón de otras cosas que es lo que quiero motivarte e ir transmitiéndote en mi escuela de que seas más curioso de que digas ah bueno, me sumé a la suscripción pro donde está el curso de ajuste de sistemas y podés ver otros cursos también entonces que te agarre la curiosidad y decir a ver qué habla este loco de matemáticas y que puedas entrar y ver las matemáticas y que de pronto te encante porque ese es mi objetivo enseñártelo de una manera que te atrape y que te guste y que digas ah ok, se usa para esto y se usa para aquello y si lo podés usar para esto otro porque de esa manera es como uno le encuentra el sentido a las cosas de atraparte de gustarte de interesarte porque si yo te muestro la matemática como te la enseñan en la secundaria ah vos te chupa un huevo básicamente no te iba a importar porque ni siquiera lo entendiste en la secundaria porque te ponían ahí a hacer funciones y no sé qué mierda y vos decías ¿para qué lo uso a esto? ¿no? entonces la onda es decir bueno, esto se usa para esto y aquello se usa para aquello y aquello lo puedo usar para aquello y de ahí abrir tu mente a que explores muchísimo más de cada una de las cosas por eso te invito a mi escuela en Patreon y ya terminamos con este episodio ya me tomé unos mates ya se enfrió ya se lavó y espero seguir con estos episodios del podcast que me encanta mucho hablarlos hablamos muy por arriba y no tocamos un montón de cosas porque bueno no podemos tampoco hablar 24 horas ¿no? del tema como para entrar en detalle de otras cositas pero al menos te dejé acá unas opiniones unos comentarios unas observaciones sobre cómo se maneja cómo nos estamos manejando quizás algunos errores que puedas tener en cuenta a futuro cuando te vayas a dedicar a esto decir ah bueno si tengo que ser organizado perfecto ¿no? antes de hacerlo no es para que nadie se lo tome a pecho y que diga yo no soy organizado entonces yo no sé hacer el trabajo no no es eso estoy dando unas recomendaciones que siempre son para sumar para crecer no es para criticar a nadie entonces hasta acá el episodio de hoy espero que te haya gustado seguime en mis redes sociales León Sonido Virtual en todas partes en Instagram en TikTok en Facebook leónsonidovirtual.org vas a encontrar todas mis redes mi escuela en Patreon mis aplicaciones tengo varias aplicaciones para crear riders para hacer stage plots gratis para hacer cálculos arreglo de subs etc todo lo vas a encontrar ahí en leónsonidovirtual.org y sin más me despido y nos vemos en un próximo episodio de este podcast LSB Podcast por cierto así se llama hasta aquí el episodio de hoy no te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de León Sonido Virtual